Nuestro patrullero del aire RCN recibió el segundo lugar en la categoría profesional del premio ANWEI de periodismo ambiental con el trabajo La Tierra Llora Petróleo, un seguimiento a la filtración de crudo en el sector de la Lizama en Santander. La Tierra Llora Petróleo fue el trabajo periodístico del equipo del patrullero del aire con el que este martes ganó el segundo lugar del premio ANWEI. El informe reveló de manera exclusiva el impacto del derrame del pozo La Lizama. Este premio reconoce las labores que hacen los periodistas con el fin de destacar situaciones que afectan el medio ambiente y que pueden ser corregidas a través de la participación de la sociedad. Se logró captar las imágenes del lugar donde brotaba el crudo del pozo 158 en zona rural de Barranca Bermeja. Según expertos, el área durará 50 años en recuperarse. Los ganadores fueron Carlos Raigoso, Rocío Chica y sus camarógrafos Otto Parra y Wilfredo Olalla, así como nuestro piloto del patrullero del aire Alfredo Ramírez.